Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digitales. En el día de hoy queremos poner en el debate el Agueducto de Batero de Cevico. Hace 16 años que se comenzó el Agueducto de Batero de Cevico. Según la información, un ingeniero lo tomó y lo dejó abandonado, dejando a un promedio de 2.000 familias sin agua, líquido vital para el desenvolvimiento humano. Bueno, a 16 años del comienzo de la obra, nadie sabe nada si se le dio dinero al ingeniero, qué hizo, si devolvió el dinero y por qué no continuó el proyecto. Ahora que el presidente Luis Abinader le ha dado prioridad al agua, la comunidad quiere que el director de INAPA, Wellington Arnold, ponga atención en Batero de Cevico, para ver qué pasó con esta construcción del Agueducto que se quedó a medio talle y nadie dice nada. Han pasado 16 años y no se ha investigado qué pasó con esta obra, porque el Estado andaba vuelto un desastre. Nadie le da continuidad a la obra que hace el gobierno, pero tampoco hay una institución que le pida cuenta cuando se hace una obra y no se termina. La comunidad de Batero quiere saber qué pasó con este ingeniero, si se le dio dinero, por qué no terminó la obra, y muchas preguntas que se hace la comunidad, mientras tanto lleva 16 años sufriendo del problema del agua. El Agueducto de Batero no es una gran inversión, con poca cosa se termina y se le puede dar el servicio a esta comunidad que tanto lo necesita. En este momento de crisis, el agua es necesario para el consumo en la casa, para resolver los problemas de higiene, y si no tiene agua, se convierte en una pesadilla. Esperamos que el director de INAPA pueda poner sus ojos en Batero de Cevico y ver qué pasó, hacer una evaluación de la obra, por qué no se terminó, por qué se dejó abandonada esta obra tan importante, por qué no se le dio prioridad a la comunidad, para darle una respuesta a esa gente que espera que el gobierno le supla de este líquido vital. La comunidad ha estado paciente, esperando unas respuestas de la presidencia para ver qué ha pasado con esta situación. Si le dieron dinero, hay que pedirle cuentas a este ingeniero, por qué no terminó, por qué han pasado 16 años, y mire las condiciones en que se encuentra el Agueducto. Es lamentable que uno siempre tenga que estar hablando de las necesidades propias de la comunidad, cuando es una comunidad que pertenece a la provincia de San Geramire, y con los beneficios que da la mina, tienen un compromiso de hacer las obras vitales para la comunidad. A Batero no ha llegado nada. Por un simple Agueducto, la gente sufre con mucha dificultad, porque tienen que ir lejos a buscar el agua para hacer la limpieza de la casa. Esperamos que el presidente se entere de lo que está pasando en Batero de Cevico y que se le dé una solución a la comunidad, que se le explique qué pasó con esta obra y que si el ingeniero tiene que pedírsele cuentas, que se le pida. Hay que dejarse de eso, de que las obras del gobierno no tengan dolientes. Debe haber una oficina que reclame la terminación, que le dé seguimiento, que le dé mantenimiento a esta obra para poder ser eficiente. El nuevo director de INAPA está haciendo un trabajo maravilloso y yo espero que se fije en Batero para que le solucione este problema a una comunidad que lo necesita. Batero está urgente. Hay una emergencia. Se necesita agua en Batero de Cevico para ayudar a que la comunidad propere y que pueda mantenerse higiénica en esta crisis que afecta a todo el mundo. El ayuntamiento municipal no puede hacer una obra de esta estructura. Se necesita la colaboración del gobierno y tal como se asinó hace 16 años, debe pedirse que se termine esta obra en beneficio de la comunidad. Espero que las autoridades del municipio, tanto el diputado como el senador, la diputada y el senador, puedan ayudar para que se termine esta obra vital para Batero de Cevico. Ahí están su gente, ahí están los que votaron por ustedes, ahí están los que van a votar y necesitan una respuesta de su representante en beneficio de la comunidad. Si se dota de agua a Batero, va a ser de gran beneficio y esperamos que se pueda lograr este objetivo de que se termine esta obra tan importante para la comunidad de Batero de Cevico.